Una brigada especial realiza hoy en Cúcuta la Agencia Nacional de Empleo para cientos de personas, hombres y mujeres que buscan un trabajo formal en la ciudad con la segunda mayor tasa de desempleo en el país y que llega al 14%. Hoy la Agencia Nacional de Empleo en Cúcuta ofrece 445 oportunidades de trabajo digno que desde muy temprano cientos de hombres y mujeres aspiran a ocupar. Pues se realiza una nueva brigada en la ciudad con la segunda más alta tasa de desempleo en el país. Se atienden aproximadamente 170 personas en cada oficina, entonces por eso te digo que un promedio de 600 personas diarias. Para la Agencia, la crítica situación laboral en Cúcuta un poco se agudiza con la llegada de venezolanos. Hay quienes también proceden del vecino país con todos sus documentos en regla. ¿Hace cuánto llegó? Hace tres meses de Caracas. Contador o administrador. El alto índice de desempleo y adicionalmente a eso las carencias en cuanto a servicios básicos. La oferta de empleo va desde vendedor de almacén de ropa o zapatos hasta técnico en repuesto de vehículos. Las empresas que cuelgan las vacantes en la Agencia Pública de Empleo del SENA son empresas que deben estar legalmente constituidas. Nosotros trabajamos bajo el esquema del trabajo decente y un trabajo decente para nosotros es aquel a la cual a la persona se le paga mínimo el salario mínimo, se le afilia la seguridad social y se le pagan las prestaciones sociales. La brigada se trasladará al municipio de Los Patios y también a Villa del Rosario.